bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo crear un código qr en word de manera sencilla y rápida solución aquí antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo los códigos qr son algo muy popular en la actualidad y word ha creado entre sus últimas actualizaciones un generador de código para su programa ofimático y en este vídeo podrás aprender a utilizarlo la función de los códigos qr es similar a los antiguos códigos simplemente guardar información tanto el código de barra como el código qr son bastante útiles sin embargo estos tienen diferencias el código de barra almacena información muy básica en cambio el código qr puede guardar mayor cantidad de información por esto ha sustituido en muchos aspectos al código de barra si lo que quieres es identificar un producto el código de barras es suficiente pero si deseas agregar más información como enlaces a páginas web a redes sociales entre otros el código qr te sirve mucho más para crear un código qr por medio de word debes utilizar un complemento este tiene de nombre qr 4 office para descargarlo debes ir a la aplicación de word aquí vas a presionar en insertar una vez hagas esto dirígete a la opción de tiendas y aquí en la barra de búsqueda puedes escribir qr 4 office para ubicar el complemento una vez lo tengas debes agregarlo ya después de que lo hayas agregado vas a ir a la opción de mis complementos aquí vas a presionar qr 4 office y del lado lateral derecho se abrirá una ventana donde cargará el complemento una vez cargue podrás ver los ajustes que puedes realizarle al código qr antes de agregarlo por ejemplo puedes cambiarle el color del código así como el fondo para esto debes marcar en las casillas que indican tal opción y escoger alguno de los colores disponibles también puedes cambiar el tamaño en la casilla que dice side lo principal es que en la primera casilla vas a colocar la información que deseas que esté en tu código qr una vez que hayas creado el código presiona insertar y verás que éste aparece en tu documento de word este puedes ampliarlo minimizarlo o moverlo al área donde quieras como ves hacer un código qr por medio de word es muy sencillo pero si no te basta en la web encontrarás otras opciones de generadores uno de estos es big contact esta empresa de marketing digital te permite crear códigos qr y además te permite activar una opción gratuita pero esto solo es por un tiempo también tienes unidad qr este genera códigos qr completamente profesionales también ofrece una versión gratis pero limitada con la cual puedes probar las herramientas y si te parece puedes acceder a la versión paga por último tenemos a qr code monkey este es totalmente gratis y te permite crear códigos qr sin límite de lectura solo accediendo a su página web y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego y y y ¡Gracias!